Me siento raro ahora, me siento observado Ahora no sé el camera Flacket me está descargando el Tinder Gente, ¿está grabando? Flacket me está descargando el Tinder Nadir, tío, Flacket Pone, busco diversión Pero no me cierro Pero me has creado un Tinder con mis fotos Con mi... ¡Hasta la chaval! ¡Oh my god! ¿Qué es esto? Así que nada, muchas gracias por estar Muchas gracias por todo Y nos vemos en el próximo video ¿Qué tal? Buenos días, joder Llevo una cara estos días en Corea histórica Me tengo que afeitar Pero bueno, eso no es lo importante Ya es de día en Seúl Aquí tenéis... Bueno, no sé si se ve algunas vistas Vamos a ir a desayunar Hoy es el día del vlog Si no me equivoco es el día 3 Nada, vamos a desayunar con Dani Con el ojo ninja Vamos a conocer a los otros creadores de contenido Que ha invitado Riot Y vamos a ver qué tal está el desayuno Es un hotel de 5 estrellas Así que expectativas altas Vamos a ver si encontramos a Dani Bueno, estoy aquí con... Estoy aquí con Dani Ahora acabamos de llegar al hotel Y hemos flipado a Skyn y yo O sea, esto no tiene ningún tipo de sentido Y bueno, gente Esto es un buffet, ¿vale? Voy a hacer unos planitos ahora Es un hotel de 5 estrellas Esto es una completa fumada Barra basada histórica Así que vamos a hacer un poquito de planos No voy a hablar mucho Editor, pon música de buffet Y vamos a... Música de buffet Y vamos a enseñar un poquito Lo que hay, ¿vale? Música de buffet Y le dijimos sin picante, sin spicy Y era spicy O sea, tenía picante Y picaba bastante O sea, no era... Era ni siquiera poco, ¿sabes? Era spicy A comer ¿Qué tal el buffet, Dani? Hemos acabado de comer Y no le estoy comiendo el café ¿Todo bien? No tiene ningún tipo de sentido, Skyn ¿Eres un masón? ¿Te sientes un poco masón? Ahora mismo siento que tengo 50 kilos más encima O sea, y podría seguir comiendo O sea, en ningún sentido ¿Qué te diré? Dios Dios Está muy bueno Meeting de creadores He conocido a el ojo ninja No me lo puedo yo creer Oh, yo No me lo puedo yo creer Nice to meet you ¿Es de España? No hablo... Sorry, no hablo mucho español ¿Cómo estás? Ok, fuck you I'm fine Bueno, gente Ahora vamos a entrar al lado Coger la cámara así es muy raro Es que estoy teniendo una tragedia, Dani La gente de mi canal de YouTube Prefiere a Flaket de cámara Es que Flaket lo ha hecho muy bien Es que Flaket es God, eh Es muy bueno Tengo que aprender de él, gente Tened paciencia conmigo, por favor Flaket no va a estar durante unos días Y luego cuando vuelva yo a casa Será el reencuentro, ¿vale? Va a ser épico Pero, chavales Vais a ver contenido muy God O sea, estoy muy happy, la verdad Vamos a ir a las oficinas de Riot O sea, supongo que una de las oficinas Más importantes de Riot del mundo Y a ver qué podemos grabar Yo he estado solo en las de Barcelona Obviamente Más humilde, supongo Así que a ver qué podemos grabar Qué podemos hacer Y a ver qué podemos enseñar Dentro de nada subiremos Y espero que os mole Pues nada, vamos pa' allá, gente Hay mil cámaras Mira, estoy grabando la cámara De la cámara, de la cámara, de la cámara Ojo, gente No me jodas Empezamos con el infurro Entramos y el infurro 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 Madre mía, tío Qué pistas Mierda las pistas Gente, no sé si se aprecia De hecho, es que No sé si se aprecia, pero Es una barbaridad Gente, esto es Sí, las vistas Son Una locura Estamos muy emocionados De mostrarles los mundos en Corea Mi nombre es Josiah, por ejemplo Usted puede llamarme Jov Voy a pasar a ti Para hablar sobre el itinerario Sí, bien Vamos En mi época de gym, no En Tinder Bien que te ha puesto la foto De Sky Tío, bro O sea, os digo, gente Flaket ha puesto una foto con Ibai O sea, como de enfermo está, tío Una foto con Ibai Para ligar, tío En Corea O sea, no tiene sentido Está enfermo Aquí estaría, gente Mi ice mocha latte Luego un tío Batido proteico Lo prometo, lo prometo, lo prometo Está muy guapo esto Gente Estoy un poco perdido Porque No sé si alguien Tal vez lo sabéis Tal vez luego pregunto Pero tienen cosas de Nintendo Me sorprende bastante Que en la oficina de Riot Hay cosas de Nintendo Yoshi, Mario También están los Peanuts No sé Me sorprende bastante Que haya cosas de otras empresas Vamos a la segunda planta Pero no podemos grabar No podemos grabar, gente Tal vez hago una puta Una putísima foto ilegal, gente No prometo nada Pero A ver qué podemos hacer Segunda planta Bueno, gente Estamos en la segunda planta Pero Estamos en una zona de PCs Y vamos a jugar un poco de Arams Dani y yo vamos a meter La putísima traijardía de Histórica En un Aram Aquí no va a salir vivo nadie Han dicho de jugar de chill De jugar de tal Va Como si estuviese La putísima promo Hay un cámara grabándonos Todo el rato Nos está grabando Todo el rato Nos está grabando Todo el rato ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras? Esther Así que nada Vamos a bajar un poquillo No creo que grabe nada, gente Vamos full traijard Hay hierros aquí O sea que no Tendría que me enfoque en piedra Es lo que hay Echo de menos a Flack Ya sé, no Pero bueno, de igual Vale, gente Vamos a crear el Aram Estamos hablando Dani y yo Picks más efectivos Y estoy viendo Esto es increíble O sea, no tiene ningún sentido Luego vamos a hacer streaming De duo Seguramente En la solo queue coreana En plata Para vídeos de Dani de YouTube Hemos perdido, gente Nos vamos a un templo Para que te eche de menos Mándale este clip Por favor Sendo Esa boquita la he hecho de menos Espero que os esté frustrando el blog, gente Las oficinas de radio muy guapas No me han dejado mandar los vídeos Pero que lleguemos luego Hola, gente Acabamos de llegar a Insadong Creo que se llama Lo siento si lo pronuncia mal Es un barrio Pues muy coreano Con las bases coreanas De la cultura y tal Y nada Estoy deprimido, gente Porque el vídeo de ayer Me falta mandar medio Y se tiene que subir En unas 7 horas Y claro Entre que se edita y tal Vamos muy justo este tiempo Estamos buscando un PCB Para ver si podemos Subir los documentos, gente Los bonitos de los blogs Es que son muy reales Muy directos Les estoy enseñando mi depresión Y nada Muy bonito como siempre Corea Pero necesito pasar los vídeos Así que a ver si encontramos un PCB Esto es muy bonito, gente Más bonito Sería encontrar un PCB Para los archivos, ¿no? Yo no sé si lo ha dicho ya Como 17 veces Así soy Dani Me estás conociendo Tengo... ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, tío Como manía impulsiva No sé cómo se llama, gente Cuando se mete algo en la cabeza No sale Le digo Buah, qué guay Está esa escoba de ahí Y me dice Está ahí Ya, pero... ¿Qué, un PCB? Un PCB Entraría muchísimo mejor, ¿eh? Bueno, gente Aquí el último superviviente Me está entrando migraña Siento que pueden ser esto Mis últimos alientos No tengo hambre Yo no sé llamar a emergencias No tengo... No sabemos el número de emergencias Noto que en cualquier momento Puedo perder la conciencia Creo que si veo un escorpión Le meto un bocado Y... Ahora vamos a por souvenirs, ¿vale? No hay PCBanks por la zona Y estamos en las últimas Bueno, estoy en las últimas Así que el Block 3 puede ser el último Dado que mi salud está en peligro Ahora mismo soy el Pikachu de Dani Le estoy obedeciendo en todo lo que me dice Seguiremos informando Intentaré sobrevivir Cambio y corto Vamos a entrar ahora en la tienda de souvenirs Luego vamos a ir a comer Sigo modo NPC, gente Voy a ir a ver Qué hay por aquí de souvenirs Hostia, la bandera americana Bueno, gente Suvenir Suvenir perfecto Para darle a mi madre Bandera americana Ojo, vamos Dragonias El Capitán América De locos Ahí los voy También abanicos Esto lo he visto en algún... Bueno, es muy típico, ¿no? O sea, también Caja de souvenirs, gente A ver si al finales Pilla algo Vamos a ver Yo me pillaría una máscara Para taparme el careto que tengo Hostia, mira ¿Esta para Flaket? God Buena en barbecue, gente Gente, Dan ya ha comprado sus souvenirs Los voy a enseñar Ahora Camiseta Pumba, camiseta Estos son palillos Palillos Ojo La Corea buena Un imán Vodka Blackpink Ahí están los souvenirs ¿Has visto para una Corea de Barbecue? Nunca 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 Tenemos un poco, gente Aquí está la roja Vamos a ver qué tal, ¿eh? Porque es pura grasita Ya No, man ¿Está bien? Este es el plato donde pones los ojos Está calentándose Es una cachimba Es una cachimba, es verdad Y lo podríamos narrar La verdad Castear esto es raro, ¿eh? De la nete Aquí tenemos un poquito de huevo revuelto Presentado de una manera que no había visto nunca Estamos comandando esto que se come crudo Vamos a probar a ver qué tal Está muy bueno Bueno, gente 70 pavitos, gente 70 pavitos de comida Hemos comido bastante bien, la verdad Estaba muy bueno Corean Barbecue 10 de 10 Bastante Bueno, la gente suele hablar bastante bien, ¿no? De la Corean Barbecue en general Así que, bueno Vaya día de cuajamiento, ¿eh, gente? Es el último día, espero, de jet lag Es que voy borracho, tío Ahora voy a... Vamos a un PCBank A ver si voy a pasar todos los vídeos Estos que vais a ver Para editarlos a tiempo Y poder seguir con el vlog De los 33 días en Corea Puedes darle like y suscribiros El vlog sigue Bueno, gente, pues nada Esta peña me ha dicho disfrazarme De una... Bueno, de lo común Son los brasileños, ¿vale? Y casi me lían Pero bueno, al final no Casi me lían, ¿eh, chavales? ¿Os imagináis a mí con ese traje? No creo, ¿no? Ahí está Mid Beast Pues aquí están los brasileños, gente Ah, porque básicamente Aquí hay un templo Y si vas vestido Puedes entrar gratis al templo, ¿vale? Casi me lían Pero no lo han conseguido Y bueno, hemos llegado al templo Que os estaba comentando Tenemos a Dani Que está dando el sol en la cara ¿Qué pasa? Tú también aquí Madre mía, cómo da el sol Muy bonito Muy, muy bonito, la verdad Muy bonito Pero cuando vamos Al puto Pero cuando vamos al puto Pues se van Quiero parar el loli Y pasar los putosísimos vídeos Gente, ¿o qué? Mamma mía Mi padre en la playa, tú Bueno, gente, yo no entiendo nada Estoy en un putísimo templo de película, tú Yo, gente, ya de este vlog No entiendo nada Estoy en un templo Voy a rezar Que pase lo que tenga que pasar Yo te llevo un día, gente Con dolor de cabeza, migraña Me diréis Es que para de quejarte en los comentarios Por favor Es que, alguien, para de quejarte Por favor Es el típico día Gente que tenéis Que os quejáis por todo Respeten Vamos para dentro del templo No entiendo nada Aquí está el interior del palacio Busca un trono Y poco más Aquí no se puede entrar ya Haría fotos Pero es que Hay muchísima gente Y se complica Pero, no sé Hay muchísima gente Entonces, hacer fotos aquí Con mucha gente La verdad que no me pinta Así que nada, gente Hemos visitado el palacete este Esto sí que es un palacete coreano La verdad El día va a acabar Vamos a ir a un PCBank Al PCBank, de hecho De LOL Park Vamos a jugar un poquito al LOL Ha sido un vlog con poca energía Pero vamos Son 33 días en Corea Os voy a mostrar lo bueno Y lo malo de mí Y lo normal El 1 de 10 Y el 10 de 10 Supongo La que chendo os he hecho de menos Gracias Dani por acompañarme ¡Gracias! ¡Gracias!